¿Cómo va la pesca, señores? Bien, bien. ¿Qué han sacado? Sí, ustedes no han sacado. Uh, hasta un blanquillo como de dos kilos. ¿Cómo? Un blanquillo de dos kilos y todo. ¿En serio? Ey. Ahí. Ahí. ¿Lo acabo de sacar él? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué lo sacaron? ¿Un bocachico? Un bocachico muy bueno. ¿Pero vivo, doctor Lettri? No, ¿qué haces? ¿Ustedes luego, bocachico? Sí, señor. Gracias. A lo mejor. Hasta luego. Hasta luego. Buena pesca. Buena bien, Dios mío. Gracias, igualmente.